Hola Henry Martín, estoy en el Hospital Siglo XXI y te quiero conocer. ¿Y cómo te llamas? Soy Braulio. Braulio, ¿y desde cuándo estás aquí? Desde el 4 de julio del año pasado. Hola Braulio, te saludo a Henry Martín, te quiero mandar un fuerte abrazo, muchísimas bendiciones y decirte también que con buena actitud y muchísimas ganas y energía positiva, todo va a salir muy bien, todo va a salir adelante como debe de ser. También te quiero decir que cuando tenga oportunidad te voy a ir a visitar, espero que sea pronto, así que échale muchas ganas, lucha muchísimo ahí adentro que pronto te queremos afuera. Te mando un fuerte abrazo, bendiciones. Ahí viene el doctor a revisarte. Hola Braulio, ¿cómo estás? Dejame que te olvida tu pancita. ¿Cómo revisarte? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, adelante doctor. A ver, vamos a checar. Uy, estás nerviosa esa pancita. ¿Por qué? ¿Cómo se llama ese doctor? ¿Cómo se llama ese doctor? Braulio. Ah, mira. ¿Cómo estás? Bien. ¿Forza? Ya, te había enviado un mensaje. ¿Te quedó? ¿Y te gustó? ¿Te comieron las lenguas los notables con tanta gente? ¿No puedo mentir a hablar mucho? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, un placer. Un placer venir a verte. Un monito, mira, peinadito y todo, hasta parecía que ya sabías. ¿A dónde pensabas que ibas? ¿Ah, te dijeron que ibas a ir a un lugar? ¿A la biblioteca? Ah, te partieron. ¿Qué te trajimos por parte del club? Un regalito, mira. No había de tu talla, ¿eh? Solo de la mirada. De todas maneras, la puedes usar como bata. Ahí está. ¿Te la dedicamos? A ver, ¿me ayudas a estirar? Sí, claro. Ahí está. ¡Listo! ¡Bravo, Raúl! ¡Bien! 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 El ruso y el coreano. ¿Cómo estás? ¿Quién te sabe más que nosotros? ¿Ves? ¿De todo? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. de agradecerse porque no cualquiera es capaz de hacerlo y bueno tengo una hermana que también es enfermera así que sé un poco respecto a eso, mi mamá también es enfermera entonces sé a qué se dedican, sé lo que hacen, sé el trabajo que les cuesta a cada uno levantarse todos los días y venir aquí, se les agradece mucho y estamos muy contentos de poder visitarles y poder tener este tipo de experiencias porque muchas veces nosotros estamos lejos de todo esto y nos olvidamos de esta parte que es creo que la más importante, entonces Braulio gracias por recibirnos, gracias por llamarnos porque tú gracias a ti estamos aquí y por supuesto aquí a las doctoras, enfermeras y toda la gente de servicio del instituto que hace posible esto, que nos diera un permiso ¿verdad? así que ya hicimos la promesa con Braulio y con algunos de los niños así que muchísimas gracias y que sigan echándole ganas todos, tanto los pacientes como los doctores porque es trabajo de unión de fuerzas y todo va a salir muy bien, todo va a salir adelante siempre y cuando uno se lo proponga, quiera y le sigue echando todas las ganas ¿verdad? y le sigue echando todas las ganas